muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de warframe así que sin más preámbulo comencemos para el telurio el mejor lugar que podemos obtener es en ofelia urano una supervivencia sumergible y los enemigos tanto en el mapa como en los enemigos que pueden dejar caer el telurio nuevamente les recomiendo que lleven a un necros sino pues el farmeo va a ser mucho más largo tu trabajo es distrae el enemigo mientras un compañero tenor oposent el telurio el telurio por los elementos de los que no permiten tu presencia conocida no las que no se abran las que no se abran las que no son de la vida la cápsulas de la vida i deliver the life support capsule to the area que le pasó a ese 4 por 8 o sea tengo el doble o sea que me dieron 4 8 más 8 más ok 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 pérez déjeme explicar algo lo que está pasando es que el enemigo que estoy matando me está dando doble porque lo estoy partiendo en dos con con negro cosas con la mitad lo estoy partiendo en dos al partirlo en dos me da doble entonces ese doble más el doble de luz se cuatro clica eso es lo que pasa me da doble no 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 ahora la suerte no la dio no nos dieron todito en los primeros tres minutos ahí sólo conseguimos 2 más 2 más 2 más 2 más bueno yo diría que nos fue bastante bien salimos con 28 pro de telurio en tan sólo 20 minutos pero como les dije lleven a negro hay por cierto con respecto a negro la meter como arma principal y la rip cast como arma cuerpo a cuerpo mientras mientras faltan a los enemigos más trozos más loot van a conseguir así que nada yo lo dejo aquí nos vemos en un próximo episodio y no olvides activar la campanita para que no te pierdas la campanita para que no te pierdas los futuros vídeos no te preocupes por supuesto sin siempre CBD ya ¡Gracias!